Yo no aguanto más Te lo juro, yo no entiendo qué pasó Aunque te dé la herida, que dejó tu partida Siempre está en mi sueño, y yo espero el momento Que vuelvas a mirar, estoy desesperado Empezamos de nuevo, y ese amor será eterno César DJ George Cuidado ¡Vamos! Música 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 Música